De vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana 22 grados todavía marcando el termómetro a manejar con cuidado se reporta llovizna. Esta llovícita ligera en varios puntos del área metropolitana de Monterrey maneje con precaución. Las temperaturas van desde los 21 hasta los 23 grados. La condición de cielo de momento es nublada con el paso de las horas irá cambiando esta situación. Tendremos una ligera capa de nubosidad ya por la tarde. La máxima alcanzará los 33 y a las 10 de la noche la temperatura será de 29 grados. Todavía una noche cálida a la que se espera. Sábado y domingo ambiente bastante caluroso con valores máximos de 37 grados a la sombra. Recuérdelo, las temperaturas mínimas entre 21 y 22. El sábado juega tigres en el universitario a la hora del partido. El termómetro estará marcando los 36 grados. Será caluroso este sábado. Lunes y martes, ¿qué es lo que nos espera? Se activa el pronóstico de lluvia el lunes con un 20-30%. El martes alcanzamos el 40% de probabilidad del cielo nublado. Las temperaturas, vea, como caen de 37 al llegar a valores de 32 grados en las máximas de lunes y martes, dando lugar a una semana de Pascua con condiciones de inestabilidad. Lluvias para toda la próxima semana. Esperemos se hagan presentes. Este pronóstico ha estado cambiando. A inicios de esta semana le platicábamos que para la siguiente semana, o sea, para la semana de Pascua, teníamos hasta un 70-80% de probabilidad. Ha disminuido. En estos momentos se mantiene para la próxima semana el pronóstico de lluvia de un 20% a un 40-50% la probabilidad. Esta lluvia de presentarse vendrá acompañada de actividad eléctrica. Tendremos valores mínimos en 21 y las máximas irán desde los 29 hasta los 32 grados. De momento ya el frente frío 42 deja de afectar el territorio nacional, lo que está generando condiciones de erugosidad y este ligero porcentaje de probabilidad de lluvia. Básicamente es este canal de baja presión que viene extendido desde el noroeste, cruza por el oriente y centro del país, reforzando el flujo de humedad de ambos litorales. Y no olvidarnos también de esta línea seca que estará aportando condiciones de vientos para los estados de la Mesa Norte. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Pasan un estupendo fin de semana. Cuídense mucho. ¡Gracias!